Sube, no se pica, muy bien, venga, 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 vamos Happy, vamos, no, no se pica, no, no, venga, muy bien, muy bien, al dedo, al dedo, al dedo, muy bien, muy bien Happy, muy bien, ay que bueno, que Happy, Happy, viene este dedo, venga, vente este dedo, para arriba el dedo, muy bien, no te bajes, venga, quién se viene, venga, no se pica, no se pica, venga, vamos Happy, vamos, no se pica, así, muy bien, no, toma, mira un premio, venga Happy, vamos, mira, mira como Happy, engaña, venga Happy, muy bien, no, toma, es que están los dos juntos, y estando los dos juntos por eso no me dejan, venga, vamos, se páralo, vamos, vamos, muy bien, venga, al dedo, muy bien, que bueno es Happy hoy, con lo que picaba él, ay, ya no me pica, espérate, no hable, ya no me pica, no, ya tengo el dedo tan picado que ya tengo callos, no, para arriba, para arriba, muy bien, muy bien, mi Happy, Happy, que bueno mi pajarito, toma, toma, muy bueno mi pajarito, que bueno es mi pajarito, vienes Pipo, venga, no se pica, no, venga, ven Pipo, ven, ven Pipo, vamos, encima de Happy, venga, muy bien, muy bien Pipo, muy bien, muy bien, que bueno mis pajaritos, muy buenos, muy buenos, ay, que bueno, ahora lo que quiero es acariciarlos, pero no me dejan, venga, ven Pipo este dedo, ven, te has tragado el panizo, venga, ven a este dedo, ven, que bueno Happy, no, no te deja, tiene miedo, yo, es lo que me falta acariciarlo, no, si no quiero acariciarlo, quiero que se suba al dedo, vamos, vamos, para allá, pero bastante tiene, que se está subiendo al mío, ¿sabes? ayer se subió al mío, muy bien, muy bien, bueno, pero de ayer a hoy, muchacho, que ya está, que es la misma rama, que se está repelando la rama, venga, de aquí, de la punta, ay, muy bien, muy bien, mi happy, ay, mi niña dulce, ay, mi niña bonita, déjame que te acaricie, no se pica, venga, no, uy, me ha hecho daño, no se pica, no se pica, no, venga, ay, que guapa, ay, que guapa, mi happy, ah, ah, jolín, jolín, no se pica, muchacha, venga, déjame que te haga, no, que te haga, que te haga cosquillitas, happy, no se pica, muchacha, no te rías, vaya, venga, ay, no, no se pica, ay, no estoy grabando bien, venga, ven, 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 Pipo, ven, ven, no, no me pique, ven, espérate, el niño geste, vamos a quitarlo, tenemos que poner un cartel en la puerta, cuidado, pájaro peligroso, pájaros peligrosos, muy bien, Pipo, ahora no tengo mano para darle premio, muy bien, para allá, para allá, se lo doy yo, ay, se ha hecho caca, no me pique, a ver, venga, muy bien, happy, venga, al dedo, al dedo, al dedo, al dedo, muy bien, toma, ¿quieres premio? ya, ya, vaya, quítaselo, muy bien, mi happy, espera, no le des, si no se sube, hija, no le iba a dar, era para ver si se aplicaba, muy bien, muy bien, venga, ahora sí, ay, mis dos pajaritos, venga, corre para allá, dale, que te pego, ay, es que Pipo es muy pequeño, ¿verdad? ¿Ah, el happy es más grande? ¿Eh? ¿Se puede hacer caricias? No, se pica. ¿Eh? ¿A qué te doy con el premiso? Ah, sí, ah, happy no, no hay, ya vale, venga, venga, ¡ah! Córtalo y cuando hagamos algún progreso más, seguimos grabando. ¡Gracias!